Buenas, bugaceros, venimos con un pequeño vídeo de tiradas de gachas. Primero de todo, el vídeo va sobre el código. Este código que se puede usar 30 veces por cuenta distinta, es decir, que las 29... No, yo lo he usado una vez, es decir, que las primeras 29 personas que pongan este código solo una vez podrán usar el código y bueno, les regalan algunas moneditas y alguna que otra herramienta de juego. Pero bueno, está bien, desde aquí agradecer a Adena la confianza. Y nada, y aquí yo he tirado bastantes buenas tiradas. Aquí me sale uno que no conoce ni su madre, pero la siguiente tirada me parece ser que va a ser bastante buena. Y ya me salió también Taki, también me salió Ishida, Ishigot, mítico de los viernes de Bugasa. Y bueno, como he dicho, este pequeño código, desde aquí gracias a Adena por confiar en mí, gracias a los viernes de Bugasa, los vieron y dijeron, este tío al Tsubasa tiene una buena comunidad. Y nada, y la gente que esté jugando al juego, pues, que se baje el código, los primeros 29 los más rápidos, y que me lo digan y ya está. Entonces, he tenido suerte y tal. Pues aquí nos ha salido a Misaki, que seguramente después de Genzo, Tsubasa, Hyuga, Matsu, es el mejor del juego. Y realmente, a ver si me hago un buen equipo, aunque estoy esperando el juego para ellos, para jugar en tablet, porque en móvil no veo nada. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video!